Tenemos una buena noticia vecinas, vecinos, respecto a nuestra farmacia comunitaria, nuestra óptica comunitaria. Por mucho tiempo estuvimos haciendo algunos ajustes, recibiendo observaciones y en la lógica de querer mejorar esta tremenda acción que hace el municipio a través de la farmacia y la óptica queremos contarles que nos vamos a cambiar de casa cerca del municipio a la vuelta de la actual dependencia de la farmacia comunitaria. Ahora vamos a estar en Yerbas Buenas 345 atendiéndolos de mejor manera, con una infraestructura mayor, con espacios mayores y obviamente con un personal que está enfocado a este tema que es tan relevante para la salud de andinas y andinas. Y en ese sentido queremos apelar a la comprensión, tenemos que pasar por regulaciones que están normadas por ley en orden a tener la nueva resolución sanitaria en las nuevas dependencias. En estos días se han hecho muchos trabajos con nuestros actuales vecinos y vecinas que son dependentes de nuestra farmacia y nuestra óptica en orden a lo que va a pasar estos días que vamos a estar en un proceso de transición. Lo que queremos en definitiva es darle una buena noticia, apelar a su comprensión, que es un trabajo que en estos días ha intensificado todo el personal que labora tanto en nuestra farmacia como en nuestra óptica. Sí, lo bueno es que en este último mes y medio toda la farmacia y toda la óptica han hecho un trabajo bastante exhaustivo con todos nuestros usuarios. Y en ese sentido evidentemente que estos últimos tres días que vamos a estar acá en el sector de Esmeralda, al costado de nuestra municipalidad, pueden acercarse vecinos para que tengan mayor información. Lo importante es que vamos a estar en las próximas semanas en unas nuevas dependencias que van a contar con mejor infraestructura para atenderlos de mejor manera, dado el éxito que ha tenido tanto la farmacia como la óptica comunitaria. Mira, hoy la farmacia comunal tiene un universo de 9.400 usuarios inscritos y la intención del cambio de la farmacia comunal es poder facilitar una mayor accesibilidad a los usuarios, tener un mayor stock de productos y poder cumplir con las demandas de los usuarios, que es empezar a traer las leches, empezar a traer pañales y empezar a traer ayudas técnicas. Para poder lograr eso nosotros debemos trasladarnos de local para tener un establecimiento que pueda abarcar una mayor cantidad de productos farmacéuticos. Para la apertura de la nueva dependencia nosotros ya estamos realizando todos los trámites con el Ceremi Salud para poder obtener la resolución sanitaria del nuevo establecimiento. No le podría decir una fecha estimada porque eso depende exclusivamente de la decisión y los trámites que va decidiendo el Ceremi, pero estamos trabajando día a día en conjunto con la institución para que salga todo esto lo antes posible. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo con nuestros pacientes de la farmacia comunal hemos adelantado ventas para que este periodo que vamos a estar cerrados temporalmente las personas tengan su tratamiento en su casa. Quiero recalcar también que la farmacia comunal va a mantener sus flujos de comunicación activos porque vamos a seguir inscribiendo pacientes y recibiendo todos los requerimientos del usuario cosa que con la nueva apertura de la farmacia comunal, tanto de la óptica como de la farmacia podamos tener los productos que nos está pidiendo la gente hasta el día de hoy. Hoy contamos con un arsenal cercano entre insumos y medicamentos sobre los 500 productos y la meta con el traslado de este establecimiento es llegar a los 650 productos. El ahorro más o menos que tiene nuestro usuario y que se visualiza cuando traen las boletas del otro establecimiento es acerca del 60%. Hay medicamentos que son un 200% más barato que afuera. Así que el tenor de esta administración es siempre traer los mejores precios para la comunidad y así como partimos en un tiempo con 4200 usuarios inscritos, hoy ya vamos en 9400 y eso habla de que efectivamente estamos cumpliendo con la entrega de medicamentos más barato y estamos en cierta medida fidelizando a nuestros usuarios con nuestras gestiones. Entonces la intención del cambio es seguir con la misma metodología de trabajo pero lo cual va a permitir una mayor accesibilidad a los usuarios, vamos a tener tres puntos de venta y además lo que más nos pidieron nuestros vecinos andinos es que tuviéramos un cajero propio para las instituciones de la farmacia y tanto de la óptica y eso lo logramos.